Así es, continuamos aquí en el bloque 3 de la Valeria Estacio, y lo que ustedes ven en este momento es parte de la zanja de las que nos hablaban anteriormente los moradores de este sector. Esto también, pues obviamente hay mucha basura, el monte que está alrededor. Don Jorge, ¿usted ya cuántos años sigue viviendo aquí? Yo tengo aquí viviendo la misma cantidad de 18 años. 18 años. ¿Le ha pedido al municipio en este caso que ya les dé una respuesta a este problema? Se le ha pedido al municipio, pero como usted sabe, señorita, que solamente son fines en los tiempos de campaña y todo, pero ahorita, vea. Aquí hay culebras, aquí han cogido siquiera 6 culebras. ¿Pueden entrar a las viviendas y demás? Claro, vea, ahí es la... Ya encontraron una por aquí. Ya encontraron una pequeñita, se encontró en el baño, en el baño, que se entró por la parte de allá atrás. Pero ¿por aquí no se puede pasar, o sí? Para la delincuencia sin niña. Ah, es muy fácil para ellos. Para ellos son fáciles, para nosotros es difícil. Muchísimas gracias, bueno. ¿Y qué es lo que le piden entonces a ustedes las autoridades? Que vengan a arreglar, porque en verdad necesitamos arreglo aquí. Ya, hay demasiados montes y las culebras se meten a las casas, sí. Muy peligroso para los niños, o sea, veo que usted tiene bastantes menores. Son tres, sí, son tres que tengo, entonces es muy peligroso. ¿Usted vive aquí al lado? Sí, aquí al lado. Antigualmente aquí se llenaba, era de pura agua, que esto era aquí, el agua corría hasta por debajo de las casas, que daba hasta miedo. Hasta que hicieron aquí este murito, ahí ya dejó y el agua ya corría ya por un solo lado. Bien, muchísimas gracias. Eso es lo que piden los moradores del bloque 3 de la Valeria Estacio. Con esto nos despedimos, que tengan un buen día.